Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Mi nombre es Julio y el día de hoy quiero tomarme un minuto de su tiempo para agradecer a familia, amigos y suscriptores, así como todos aquellos que miran nuestro contenido. En verdad nos hace mucha ilusión el haber alcanzado una meta que nos habíamos propuesto de ser ya más de 2.000 acuaristas y por ello queremos hacer un sorteo para esta increíble comunidad. Cabe aclarar que por esta ocasión solo podrán participar personas que viven aquí en México, aunque más adelante esperamos integrar a todos aquellos que viven en otro país, a quienes por cierto mando un gran saludo. Antes de continuar con las bases del sorteo me gustaría platicar sobre el futuro contenido que tenemos planeado hacer, retomando algunas series como los mejores peces para el tamaño de tu acuario, analizando peces, continuando con las fichas y plantas y agregando algunas nuevas secciones. Respondiendo a algunas dudas de los suscriptores, así como analizando sus acuarios para que entre todos podamos seguir aprendiendo de este increíble hobby. Por último decirles que recientemente hemos fumado parte del grupo Acuaristas Unidos con personas con muchísima experiencia y conocimientos en temas del hobby, así que voy a dejar los links en la descripción para que pasen a visitarlos. Ahora sí, para la mecánica de este sorteo, será necesario estar suscrito al canal y dejar un comentario en este video. El ganador será seleccionado de entre ellos el 1 de abril. Cabe recordar que solo va a participar en esta ocasión gente que viva en México. Quien resulte seleccionado podrá elegir entre un abono Flourish microelementos para su plantado o un medidor de pH digital si es que sí lo desea. Y bueno, nuevamente quiero darle las gracias a todos e invitarlos a que se suscriban y activan la campana de notificaciones para no perderse de nuestro contenido y seguir alimentando Frinstincto Acuarista. ¡Hasta la próxima!